Y bien, ¿en qué clase de bólido nos desplazaremos esta noche? En el más poderoso imán para chicas de la ciudad, el rompecorazones submarino. Más bien, es un repelente de chicas y solo tiene dos asientos. Calme esas aguas, don cangrejo. Yo mismo he adaptado a este bebé. ¿Estás seguro que esto lo conducen los chicos ahora? Solo los chicos en onda. Hola, deben estar perdidos. Paseo tonto está a la vuelta de la esquina. No estamos perdidos. Tengo mi brújula. ¡Adiós, babosos! ¡Adiós, compañero! Antes golpeábamos a la gente si nos decían algo así. Ahora todo está patas arriba. Aquí estamos, el lavado. Le ponen unos nombres locos a estos clubes nocturnos. Se lo confieso, chicos. Estoy un poco nervioso. No he estado en la escena nocturna desde hace mucho tiempo. Haga lo que hagamos nosotros, don cangrejo. Y sobre todo, sea distinguido. ¿Distinguido? Entendido. Hola, pandilla. Bob Esponja ha vuelto. ¡A divertirse! Y yo también vine a... Un momento. Esto es una... una lavandería. ¡Oh, sí! ¡Esto es demasiado para mí! ¡Es sensacional! ¡Oh, sí! ¡Mira esos colores! ¿Quieren otro ciclo de lavado? Yo pago. ¿Sabes? Me gusta ver cómo se lava la ropa igual que a todo el mundo. Pero creí que veríamos más acción nocturna. Algo que me haga sentir esa sensación salvaje, loca, que me haga hervir la sangre. No sé si me entienden. Oh, ¿sé de qué habla, don cangrejo? Esto es solo la parada number one de nuestra noche de libertinaje. ¡Libertinaje! ¡Libertinaje! ¿Libertinaje? Nunca pensé que recoger basura debajo de la autopista lo fuera. Pero esto es lo que hacen los chicos ahora. ¿Estás sintiendo esta sensación salvaje y loca, don cangrejo? ¡Aún no! No se preocupe, ya la sentirá. ¿La siente ahora, don cangrejo? Siento cierta timieza. Lo siento. Supermercado la gana. ¿La siente ahora, don cangrejo? ¿La siente? Yo la siento, Bob Esponja. Patricio, eso no es un muñeco. ¡Aléjate de mí! ¿La estás sintiendo ahora, don cangrejo? 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 ¡Shh! La choza del conejito. ¿La estás sintiendo ahora, don cangrejo? ¿La estás sintiendo ahora, don cangrejo? ¿La estás sintiendo ahora, don cangrejo? Entonces, ¿quieren saber si puedo sentirla? ¡Sí! ¿Realmente quieren saber si puedo sentirla? ¡Sí! Porque sí puedo sentirla. ¿Quieren saber lo que siento? ¡Sí! ¡Me siento como un Persever! ¿Creen que esto es moderno? ¿Qué tal esto? ¿Y esto? ¿Ahora estoy inunda? Ustedes no reconocerían la diversión aunque les aburriera el trasero. Me voy a casa. Ustedes son realmente patéticos. Patéticos son nerds, tontos, raros y bebés. ¡Bebés, no! Puedo ser viejo, pero hasta un pobre vejestorio como yo sabe que no han hecho nada divertido en toda la noche. ¡Buenas noches!